Emociones, David, ¿qué estás tomando? Cayo, la mejor cerveza u tarjeta para el cuadro de Antigua Guatemala, Vilcar, pero se viene el cuadro de Xerajo porque allá está el Xerajo Mario Camposeto. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Del Xerajo Mario Camposeto, gol Alcácer, qué bueno que hay Alcácer! Se mueve el marcador, transporte Zuleta, cumpliendo tus sueños, conectando familias. Uno para el cuadro del Xerajo Mario Camposeto, cero para el cuadro de Antigua Guatemala. La mejor jugada del Rayo Vía hasta el momento. Solicita tu crédito para reactivar tu negocio en Banco Inmobiliario y haz tu mejor jugada, Bolser León. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya dio el paso, Xerajo! ¿Qué estás tomando? ¡Ah, Xerajo! El cuadro de Antigua está arrinconado. Y allá va otra vez el cuadro de Xerajo. ¡Llega para Xerajo, Xerajo! ¡Gol! 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 Alcácer, Xerajo! ¡Qué bueno que hay Alcácer, Xerajo! ¡Apareció Fran de León y que dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo! Y Fran de León la manda a dormir al fondo del arco. ¡Veintisiete minutos de la segunda parte, señoras y señores! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede, señoras y señores! ¡Señor Alcácer, qué bueno que hay Alcácer! ¡El Marcador Transporte Zuleta cumpliendo tus sueños con el Cando Familias! ¡Dos para Xerajo, cero para el cuadro de Antigua Guatemala! Adlin Rodas la va a meter para Javier González del Águila. ¡Vamos, zurdito! ¡Vamos, zurdito! ¡La va a meter al primer poste! ¡Venga, Xerajo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Xerajo, Mario Camposeco! ¡Gol de Xerajo, Alcácer, señores! ¡Gol! ¡Marcador de Sportes Zuleta! ¡Confronto a tus colectores de familias! ¡Apareció Frank Delío nuevamente, señoras y señores! ¡Y la mandó a dormir al mundo del arco, profe! ¡Qué estás tomando! ¡Cacho, la mejor cerveza! ¡Y me alegra por la afición! ¡Me alegra por la afición porque está en mi periódico! ¡Muy brío, muy brío! ¡Puedes que salga! ¡A la maneja el cuadro de San Antonio, Alcácer, Marcoscoco! ¡Manda! ¡A María para Kevin Ruiz! ¡Muy bien, a María para Kevin Ruiz! ¡Muy bien, a María para Kevin Ruiz! ¡Muy bien, a María para Kevin Ruiz! ¡Allá se mueve, 52 minutos ya, profe! ¡Señoras y señores! ¡Campeones! ¡Campeones! Bueno, vamos a escuchar a este equipo Frank, escucharlos al equipo también, escucharos al equipo también, escucharos a lo que dicen en 23. ¡Este equipo súper chivo se congona nuevamente, campeón! Acá se acercan con Frank Delión, Frank Delión, escuchen. ¡Frank! ¡Gracias!